Estamos aquí desde el bar restaurante La Terraza, oiga que ambiente, oiga que energía, hasta que hayan ganas de estar aquí todos los jueves, un jueves más, hoy, primer jueves del 2023, oiga, y ustedes no saben, gracias a Dios, no, no vino, no vino, gracias a Dios, que dicha, infinitamente gracias a Dios, gracias a Dios. Siempre viene la que no puede faltar, Gordito. Aquí seguimos un anito más, desde la Terraza, en el puro centro de San José. Mario, pero usted, usted me dio la dirección, ¿verdad? Usted fue el que le dijo que se viniera para acá, ¿verdad? Sí, yo leí la dirección. Bajo usted, Manny. Los clientes de la Terraza, por favor, no se cortamos algo, no solo, tiene que estar Marcelita. Papi, con gusto lleve, será un año, se la regaló un año, madre, un año. ¿Se la dio a usted un año? La soporta un año, yo no la soporto por ni un día, amor. La soporta un año. Dice a la mujer que para limpiar la casa funciona. Hola, mi amor. Oiga, yo no sé cómo hacer para que esta mujer se quede en la casa un año y no haga. Oiga, papi, los dos muy felices usted, bien acompañado, qué dichoso. Aprenda, Marcela, a ver, aprenda, aprenda. Sí, qué bonita, papá. Lindo como lo tratan a él, ¿no, eh? Se ve que es un rey. Mira a Luis Quezada. Saluda a Luis Quezada, él está levantando la mano. Saludos, mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto verte un año más por acá. Bueno, estamos muy contentos. Y hoy, vea, como estoy tan contento, voy a empezar cantando, para que veas cómo estoy de contento. Me parece. Sí, es que tengo como tres meses de que no canto, entonces me pongo una fiebre y nada. Ah, tienes la fiebre. Y hasta llego tempradito hoy. Claro, porque estoy con fiebre. No todos los días, me bañé y bebí. Bueno, siempre no sé, ¿verdad? Hasta lo puedo hacer y todo. Ah, sí, claro. Me compré en Alan United. Este es el trajecillo, era el primer día, madre. Eh, bueno, pues. Vamos a ver si dura todo el año. Solo dos juegos, voy a usarlo. ¿Cómo está mi amigo? Que está ya solo risas. Qué lindo la gente que está. La gente se ríe, ¿eh? Qué dichosos nosotros, la gente se ríe. Gordito, y mientras que usted canta, invitar a la gente que se vengan a anotar a dos mil colones en la inscripción, que este año también estamos buscando la estrella de la terraza. ¿Y qué se gana, Marcela? Cuénteles, ¿qué se gana? El día de hoy, una botella de un mismo, gordito. Una botella de un mismo. ¿Y en la final del mes? En la final del mes hay premios de 30, 20 y 10 mil colones. Oiga, esta vez sí se informó. No, le voy a dar la cosa, Marcela, porque está bien informada. Ahora sí está bien informada. ¿Ah, vio? También. 20 y 23 con más ganas, con más fuerzas de hacerle la vida imposible al gordo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Hágame el favor, que ahí se sienta ya, ya, a la parte de disco. Muchas gracias, acérdense a mí, se anotan que hoy vamos a cantar. Hola, amiga. Hola, bailamos. Claro. Una extraordinaria bailarina está aquí. Ahora bailo con ella. Claro, me voy a hablar con ella. Vamos a empezar con algo suavecito, marito. Ya recorrido. Vamos a empezar aquí con aquella. ¿Qué empezamos? Vamos a empezar con algo bonito. ¿Tenés aquel mosaico de abracadabra que empieza con puerto limón? Eh, ¿usted lo ha dicho? Para mí ese es el mejor mosaico de abracadabra que empieza con puerto limón. Sí, empieza con puerto limón. Ah, la escucha. ¿Sí ven la fece? A ver si lo siente. Si no se tira mentira, señor. Ese es el más pasivo. Ese es el más pasivo. Ponete mentira, Gilberto Santa Rosa. Porque parece mentira que hay una mujer bellísima en la barra. Ah, qué dichoso yo. Son mujeres guapas aquí. Ah, dichosos los solteros. Hay que aprender a Liz. Liz y a Escarga. Es increíble la Liz. Un día con uno y otro día con otro.